Hola, ¿qué tal? Saludos desde el aeropuerto capitalino León ya está en la Ciudad de México para su partido de mañana ante Cruz Azul. Fernando Navarro asegura que ellos necesitan del resultado para prácticamente asegurar su boleto a Liguilla. ¿No les importa que Cruz Azul necesite también de la victoria para continuar con aspiraciones de calificar? Pues sí, es dejar a un rival de peso fuera. Es una de las consecuencias que sería de a lo que venimos a México y de a lo que venimos siempre de visitante, que es a ganar. Nosotros estamos pensando en nosotros y en que ganando no sé si amarramos, pero estaremos muy muy cerca de estar en Liguilla. Entonces, pues sí, sería importante dejar a alguien, a uno de los grandes como se dice fuera, pero más allá de eso es los tres puntos que necesitamos para estar más tranquilos. Pues sí, digo, sin duda se juega en su última carta, sabemos eso y sabemos que también de alguna manera la presión en ese sentido pues la tienen ellos y bueno, nosotros siempre que un equipo va a jugar al frente nos gusta, al fin de cuentas es un espectáculo y siempre el León propone, siempre el León trata de arriesgar, de ir al frente y qué mejor que hacerlo contra un equipo que también lo hace. Fernando Navarro también dejó muy en claro que el León es un equipo que es candidato al título este torneo. Pues sí, al fin de cuentas se va paso a paso, se plantean objetivos al inicio de temporada, pero el objetivo final, el objetivo que nos planteamos desde un inicio es quedar campeones, hay que ir, como te repito, paso a paso, pero es a lo que aspiramos como equipo. Saludos desde el aeropuerto capitalín, un fuerte abrazo.